Buenos días latinos, aquí con nosotros una vez más el oficial Dennis Moll, portavoz del Departamento de Policía de la Ciudad de Tampa, que viene a hablarnos hoy acerca de un tema muy interesante e importante para todos nosotros que vivimos aquí, donde vive tanto torrencialmente como es la Ciudad de Tampa o en la Florida Central, el manejar en zonas inundadas. ¿Cómo estamos? De la más bien Carlos José. Gracias por estar con nosotros. A usted. Primeramente cuéntanos, ¿cuál es el peligro de manejar en zonas que están totalmente inundadas después de un fuerte aguacero o ahora que estamos en temporadas de huracanes en una zona que ha sufrido lluvias constantes por el paso de una tormenta? Bueno, hay tantos peligros que pueden ocurrir causado por en sí lo que es en sí esta temporada que ha cambiado tanto. Lo que se le sugiere como primerizo, si acaso uno se encuentra en esa clase de tormenta, debería tratar de permanecer en un lugar ya seguro, en donde posiblemente no tenga que manejar. Si es algo como mandato que tiene que llegar a algún lugar y tienes que manejar, si te encuentras en una situación con agua estancada por las carreteras, giro de vuelta. Sales mejor evitando eso y tratando de conseguir otra ruta, otra zona en donde uno puede manejar evitando esa agua. Razón siendo, no se sabe exactamente lo que está dentro de esa agua. Puede ser una rama que ha caído de árboles, puede ser una línea eléctrica que puede causar lesiones o hasta la muerte. Y en verdad hay muchos individuos que piensan, bueno, como yo reconozco este vecindario, tengo el entendimiento de que posiblemente yo puedo en sí evitar el charco. No se sabe si esa zona de tierra se ha lavado debajo de esa agua. Y posiblemente de todas maneras uno se queda hasta acá. Como ha ocurrido muchísimas veces que los carros incluso se van navegando, igual que si fuera una embarcación por las fuertes corrientes. Exacto, exacto. Y sobre todo los autos que son estos bajitos o como le dicen en inglés, low profile. Exacto. ¿Qué peligros tienen esos autos al tratar de pasar una zona o una calle o una intersección que tiene agua acumulada? Peligro igual. Y peor todavía es en sí lo que es el mantenimiento en muchas ocasiones que uno tiene que sufrir. Porque le puede salir costando hasta casi 4 mil dólares. Sea si daño a su sistema eléctrica o hasta su transmisión. O perder el total del auto también en muchos casos. Se ha visto, sí. Entonces lo que nos recomiendas es, si nos vemos obligados a conducir, estamos en medio de un aguacero. Estamos tratando de llegar a casa y por el camino que tenemos que atravesar nos encontramos que hay una intersección que está totalmente inundada. ¿Qué podemos hacer? Y si tenemos autos detrás, ¿cómo vamos a virar para atrás? ¿Qué nos recomiendas? Tratar de evitar eso lo más pronto posible, como lo que usted dice. Para evitar en sí el tapón de tránsito. Si se encuentra con esa situación, trata de desviar por otra carretera y conseguir ruta a otra alternativa en cómo llegar a su destinado. Y esperar, me imagino que el agua vuelva a tomar su curso. Exactamente. Obviamente también se le urge al público si acaso se encuentra en ese tipo de emergencia y necesita los servicios policíacos o de los bomberos que se comuniquen directamente marcando al 911. Rápidamente antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo en el segmento. Las personas que manejan camionetas altas o SUVs o vehículos que ya son más altos, ¿pueden aventurarse a pasar por estas zonas o no se los recomiendas tampoco? Tampoco se les recomienda a ese individuo porque, de nuevo, como lo que hablamos anteriormente, no estamos exactamente seguros en sí cuánto se ha cambiado en sí la carretera debajo de esa agua. O en sí, posiblemente, si se encuentra en una situación, por ejemplo, con esa línea eléctrica, no le hace de que sea en sí un auto más alto todavía le puede causar algún tipo de daño al vehículo o hasta al conductor. Exactamente. Bueno, pues consejos muy prácticos. Espero que los sigamos todos. Tenemos que tener mucha precaución, sobre todo en esta época del año. Aquí en la Florida eso nos puede pasar en cualquier momento. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estos consejos tan prácticos. Por nada, gracias a ustedes. Y nada, pues algún mensaje final para nuestra audiencia. Por favor, manejen con cuidado. Y si se encuentran en una situación de tormenta, trata de permanecer en un lugar seguro. Muy bien. Nosotros regresamos con más de Buenos Días Latino en breve. Hasta luego.